Muy buen día chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla Eva07 y en este vídeo vamos a ver el desafío, bueno, toda la serie de desafíos completos de cura versus toxina, ¿ok? Así que vámonos con todos los desafíos o todos los objetivos, como dicen aquí, de misiones de cura versus toxina. El primer desafío dice visita distintas camionetas de comida. Están rodeadas, hay varias por todo el mapa, pero no se preocupen, aquí les dejo simplemente un mapa con las localizaciones necesarias. Ustedes simplemente se van hacia allá y como dice, simplemente visita y listo, lo estaremos completando. Consigue medallas de superviviente de plata. Primero que nada, tenemos que tener algunos huecos de medallas disponibles que se resetean a las 9 de la mañana en mi caso, es decir, a la hora que salen los desafíos normalmente, se resetean todas las medallas y vamos a poder conseguir nuevas medallas. La medalla de superviviente de plata simplemente se consigue entrando en una partida solitario y sobreviviendo hasta el top 25. Simplemente hacemos eso tres veces y listo. Eliminaciones con subfusiles simplemente sería utilizar cualquier subfusil y eliminar a tres enemigos en varias partidas o en una sola, como sea. Registra cofres en lugares emblemáticos. Para este desafío tenemos que tener también el mapa de los lugares emblemáticos, que no se preocupen que aquí se los voy a estar dejando en sus pantallas. Y simplemente sería elegir el lugar que ustedes prefieren, el lugar que ustedes sepan que hay cofres y se van hacia allá y reúnen un total de 7 cofres. Llega a 100 de salud y de escudo en partidas distintas. Muy simple este desafío, simplemente tendríamos que tener toda la vida, ok, 100 de vida y también tener 100 de escudo. De estar completamente con vida y con escudo y listo. Tenemos que hacerlo en tres partidas distintas y lo estaremos completando. Inflige daño con un arma común, poco común y rara en una misma partida. Este desafío simplemente sería buscar armas, infligir aunque sea 5 de daño, 10 de daño, lo que sea con el arma poco común, luego con la común y luego con la rara. Sería cuestión, lo que yo les recomiendo sería refriega de equipos y ya consiguen un arma de cada color y listo. Inflige daño a estructuras enemigas. La estructura enemiga simplemente serían las construcciones de los enemigos, ok. No es las construcciones que están por ahí en el mapa, sino que las construcciones, algo que haya construido un enemigo, una escalera, etc. Lo infligimos daño, bien sea con pico, bien sea con arma, con explosivos, lo que sea. Visita distintas paradas de autobús en una misma partida. Para este desafío también necesitamos el mapa de localizaciones. Y sería cuestión de hacer la ruta que ustedes prefieran o como ustedes quieran. Simplemente lo que tenemos que tener claro es que tiene que ser en una misma partida. Consigue menciones de especialista en arma, infligiendo daño con arma. Para este desafío podemos utilizar cualquier arma y tenemos que conseguir el logro especialista o la mención especialista. ¿Cómo se consigue esa? Pues dependiendo del arma, bien sea tenemos que hacer bien sea 150 de daño a 250 de daño. Varía ahí. Hay algunas armas que necesitamos 150 y otras que necesitamos 200 y otras que necesitamos 250. Lo importante sería utilizar bastante esa arma en una partida. Y si se les hace muy difícil háganlo en refriega de equipos, ya que si morimos en refriega de equipos no se resetea el daño. Por lo que sin lugar a duda podremos completar los 250 de daño en una partida de refriega. Y por último chicos nos queda el desafío de ser el primer jugador en capturar un pez, aterrizar desde el autobús de batalla o conseguir una eliminación. Es muy simple este desafío, tenemos tres opciones. Bien sea el primero en capturar un pez, el primero en aterrizar desde el autobús o el primero en conseguir una eliminación. El más fácil en teoría debería ser el primero en capturar un pez. Lo que pasa es que siento yo que muchos que se van a llevar porque este va a ser más fácil y van a intentar hacerlo. Así que esto se va a volver mucho más complicado porque todo el mundo va a querer hacerlo por ahí, por capturando un pez primero que todos. Y se va a ser complicado hacerlo. Si no simplemente yo lo que les recomiendo, si no pueden hacer el desafío en estos días, esperen unos días más. Y cuando ya casi nadie lo haga porque ya muchos lo hicieron, háganlo ustedes y se les va a ser mucho más fácil. Y listo chicos, de esta forma estaremos completando todos y cada uno de los desafíos, que son 10 desafíos. Pero tenemos que completar 9 para la skin cura de Bershotosina, no entiendo muy bien eso. Pero bueno, espero que les haya gustado este vídeo y que les haya servido. Mi nombre es Seiva07 y nos vemos en la próxima.